Necesito que me digas lo que va a pasar Y si te vas a ir, no me dejes aquí Necesito que me digas lo que vas a hacer No te quiero perder, dime qué debo hacer Porque en la noche siento frío, necesito de tu abrigo No quieres estar conmigo, yo quería estar contigo En la noche siento frío, necesito de tu abrigo No quieres estar conmigo, yo quería estar contigo Es una pena que no quieras ser mi nena Yo deseando que noche se entera y sigo en vela Esperando que me quieras, rezándole a mi santo que suceda y por fin me quiera Te dedico a mi canción en la madrugada Te dedico a los suspiros que dejo en la almohada Te dedico a mis sueños y mis emociones Te dedico a todo y sin tener razones En la noche siento frío, necesito de tu abrigo No quieres estar conmigo, yo quería estar contigo En la noche siento frío, necesito de tu abrigo No quieres estar conmigo, yo quería estar contigo Que me des una oportunidad, te pido Que me des tu amor y que estés conmigo En las buenas y en las malas puedo ser más que tu amigo Tú serás mi destino Que me dieras solo una oportunidad De poder salir y conversar Yo te lo juro que puedo aprovechar De estar contigo Necesito que me digas lo que va a pasar Y si te vas a ir, no me dejes aquí Necesito que me digas lo que vas a hacer No te quiero perder, dime qué debo hacer Porque en la noche siento frío, necesito de tu abrigo No quieres estar conmigo, yo quería estar contigo En la noche siento frío, necesito de tu abrigo No quieres estar conmigo, yo quería estar contigo Y esto es leve Subiendo de nivel, junto a Leo Palacio Dive Music, LP Producer, haciendo historia Baby, quiero estar contigo Dame la oportunidad y pueda ser yo quien te pueda amar